¡Hola! No sé si me puedo bañar, la música me muere Por eso que yo canto, deja la que suene De tu río, de tu lloro, baila mientras muere Repita, muestra lo que quiere ¡Hola! 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 La música no puede Se dice que somos la hierba Deja la que huele Se dice que somos buen ahorro Baila mientras muere Repita la rapa ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!